Este oso llamado Stiffy pasó 20 largos años encerrado en una jaula, un ser vivo reducido a una mera atracción turística. Su libertad era una ilusión lejana, hasta que un día la esperanza se materializó. Un grupo de rescatistas decidió cambiar su destino. Tras innumerables gestiones, el día del rescate llegó y pusieron en marcha el viaje que cambiaría su vida para siempre. Exhibiendo un cartel que rezaba la libertad es un derecho, cargaron a Stiffy en un camión rumbo a su nuevo hogar, un santuario amplio y protegido. El camino no fue fácil. La burocracia intentó frustrar sus esfuerzos. Las autoridades frenaron el viaje y les exigieron que regresaran al oso a su jaula. Pero después de discutir con mucha determinación, pudieron continuar su recorrido. Tras una extenuante travesía de más de 33 horas, llegaron a destino. Stiffy, aún desorientado, comenzó a explorar su nuevo refugio. El amanecer trajo su primer día libre, rodeado de naturaleza. En un espacio de 3 hectáreas, Stiffy descubrió la verdadera felicidad. Baños refrescantes y juegos en el agua le recordaron su naturaleza salvaje. Pronto conoció a Kenai, su futuro compañero, tras el alambre que temporalmente los separaba. En este santuario, Stiffy y Kenai escribirán una nueva historia, llena de libertad y compañerismo. Una vida que antes le fue negada.